La obra de Ullar es una obra extensa y por lo tanto son muchos volúmenes que vamos a publicar, pero el Nacional está dispuesto a publicar uno por uno la obra de Ullar, que fue un gran intelectual venezolano, si no el más importante. La verdad es que a los jóvenes, a los docentes yo recomiendo la relectura de esta edición del Nacional porque nos pone aquí en la obra de la Venezuela de hoy, pero además nos enseña hacia dónde debemos ir y cuáles son los instrumentos de civilidad, de paz, de reconciliación, a los cuales nos debe conducir la educación en Venezuela. Un país que se respete es un país que siente su educación, un país que se respete es que está pendiente de sus maestros, un país que se respete es que tiene la agenda educativa de la formación de los ciudadanos del mañana, lo tiene de primer orden y por eso esta fundación vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando por la educación de nuestro pueblo. No podemos dejar ni un solo día de luchar por el futuro de la ciudad de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!